Buenas hermanos, soy el padre Alexander Antonio Vieira, vivo en Caricuado, la CIN Caricuado, esta es la parroquia Santa Rita de Casa de la CIN Caricuado, estamos a la orden. Hablando un poquito de lo que es el crío pascual, que comienza el jueves, que recuerda la última cena del Señor, el día que se instituye la Eucaristía, el día del sacerdocio y el día del mandamiento del amor. Ese día, después de la última cena, después de la misa, se retira el copón, o el cuerpo del Señor se lleva a la reserva en el sacerdocio del sacramento y luego se va a atrapar las imágenes, se retira el mantel del altar, queda todo desnudo, todo se cambia y se deja preparado para el día viernes, que va a ser ese día de silencio, en que Cristo muere a las doce, es crucificado, hasta la tarde muere y ese luto que se mantiene, por eso como moraba en las telas, se atrapa las imágenes centrales, es Cristo el Señor, se deja hasta el día sábado. El pasado de la vigilia, la espera del Señor, Cristo que vence la muerte y le invitamos a todos ustedes que el día sábado, hoy a las ocho de la noche, tenemos la vigilia pascual, la bendición del fuego, la bendición del agua, el pregón pascual, la vida que recuerda a nuestro bautismo, es el día especial de la santidad, donde somos renovados en el bautismo. Cristo, Cristo es la luz, Cristo es el fuego vivo de la fe. Tantos invitados a vivir la fe, la fe como pueblo, la fe como iglesia. Que Dios los bendiga, nos dé a todos la fuerza para seguir adelante llevando al país con la luz de Dios. Dios los bendiga a todos. Desde la iglesia Santa Rita de Casia, de la parruca Caricuado, mi celda a costa.